Dimos comienzo anoche, ayer terminando el día en el Club Compañía, en el Campeonato de Fútbol Infantil Provincial que organizan cada año. Allí estuvimos con el profesor Vera, con Julián Cabrero Alessandro y Ariel Mendoza representando el municipio. Esto continúa el día miércoles con la programación, con la peña organizada por la Parroquia San Pablo. Luego de misa, cerca de las 21 horas, va a dar comienzo la peña que también ya es un clásico, es tradicional de cada año. El día 25, el día jueves, según lo programado también por los actos religiosos, desde las 19.30 se va a dar lugar a la procesión y demás actividades que tienen que ver con lo religioso, con lo litúrgico. Y el día sábado y domingo, 27 y 28, lo programado era un gran evento en el Parque de Bomberos, en el Campeon de Bomberos. Esto se modificó, se modifica solamente el predio, nos trasladamos de Bomberos al Parque Tobin, por cuestiones de coordinación y logística, nos trasladamos al Parque Tobin. La programación para sábado y domingo va a ser igual a la que veníamos anunciando, con artistas de nuestra ciudad, con la feria emprendedora, con un montón de artesanos que nos van a visitar de otras ciudades, con la feria gastronómica de Salto también. Así que, bueno, trasladamos lo que teníamos programado para el Parque de Bomberos, para el Campeon de Bomberos, al Parque Tobin. Desde las 18 horas vamos a estar con las puertas abiertas. Desde luego que la entrada es libre y gratuita, y bueno, a llevarse la reposera y seguramente va a ser una tarde para compartir en familia. El pronóstico del clima hasta ahora es bueno, así que los vamos a esperar a todos, a todos los saltens. Tiene que ver con la seguridad y con la predisposición del predio, con cosas que teníamos que hacer y no íbamos a, o sea, no íbamos a tener tiempo de hacer, de resolver cosas en el predio de bomberos y sí en el Parque Tobin tenemos todo como mucho más a mano. Yo, a mí me gustaría destacar una vez más, como viene sucediendo en todos los eventos y en todas las cosas que hacemos, el trabajo mancomunado de todas las áreas del municipio y de instituciones intermedias también, que siempre está a la predisposición y así también nos incentiva y nos pide el Intendente de trabajar todos. Trabajar todos juntos como unidad entre compañeros. Así que agradecido, de más que agradecido a la gente del Obrador, de Parques y Jardines, bueno, de salud, de deporte, de prensa, de todas las áreas del municipio, desarrollo, tránsito, seguridad. Son muchísimas las personas que están involucradas en esta, que es la fiesta más importante del año para nosotros. Y que entre emprendedores, músicos y, bueno, todos los artistas y toda la gente que trabaja, hay un estimado de, directamente, trabajando en la fiesta de 1.800 personas. Así que es una fiesta de gran magnitud, lleva mucho tiempo de organización, empezamos en octubre a programar todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos a todos los vecinos a participar de toda la programación, que es mucha, de nuestras fiestas patronales. César, ¿cómo va a ser el tema del tránsito? ¿Va a estar cortado? ¿Cómo se va...? El tránsito, el día de la fiesta, en el Parque Tobin, va a estar cortada desde el balneario hasta que termine el Parque Tobin. O sea, la calle Belmartino. Desde la rotonda del balneario hasta... Esquina Rondós. Esquina Rondós. Termina el Parque Tobin. Sí. Y, si me permiten un pequeño agregado, en el término, adherir a lo que han dicho los directores de Bérez Larure, e invitar a toda la comunidad de Salto a participar de estos diferentes espectáculos deportivos y culturales, y agregar también un evento que también es tradicional y que forma parte, año a año, del cronograma de festejos patronales, el día jueves 25, a las 10 horas, en Plaza San Martín, vamos a realizar el tradicional izamiento de banderas, donde va a participar el Intendente Alessandro, el párroco Domingo Pisoni, concejales de diferentes bloques, representantes de instituciones de la ciudad. Así que también, el día jueves 25, a las 10 horas, en Plaza San Martín, el tradicional izamiento de banderas, en el día, propiamente dicho, de nuestro santo patrono, San Pablo Apóstol.